Fíjate, después de 21 años de estar en los medios de comunicación, creo que lo más difícil es como entender, cambiarte el chip, por decirlo de alguna forma, que dejas tu carrera como periodista y ahora entras en el fútbol puro. Muy contenta, estoy cumpliendo un sueño por el que tal vez en cierto momento trabajé inconscientemente porque no sabía a qué me iba a llegar obviamente esta gran oportunidad, lo asumo con una gran responsabilidad, como uno de los retos más importantes en mi vida, en un proyecto que aunque tenga poco, pues está construyendo pasos agigantados. He recibido el apoyo increíble de toda la directiva, de todo el club, de una gran institución y te lo repito y lo quiero puntualizar porque no hay paso que dé yo adentro de las instalaciones, que la gente se me acerque y me diga en qué te ayudo, vamos a construir esto en equipo y para mí es lo más importante. Cumpliendo un sueño, cumpliendo un sueño, fueron muchos años y feliz también de la otra etapa que yo viví y en la que me desarrollé y en la que me dieron a conocer, pero ahora estoy viviendo un sueño, pero con una gran responsabilidad obviamente porque tengo en mis manos una gran posibilidad de contribuir a que el fútbol femenil y el deporte en México femenil pueda crecer. Es que el proyecto no se basa nada más en resultados, hay que empezar desde profesionalizar el proyecto, Chivas y con lo que me encuentro es que tiene todo, hay que encaminarlo nada más, ellos están apostando por una cabeza que pueda guiar, que pueda liderar este proyecto, eso es el primer paso y eso es lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando en este momento. Después, bueno, pues con la llegada de Chito, obviamente, jugar bien al fútbol, les estamos dando las herramientas a las jugadoras para que lo puedan conseguir y el primer objetivo, si tú me di preguntas, pues específico, obviamente calificar a la liguilla y después, bueno, ya sabemos que tienen que jugarse un torneo totalmente diferente, pero deportivamente hablando, ese es el primer objetivo, después muchas cosas alrededor. Están llegando en el momento que tenían que haber llegado, ¿no? Para mucha gente, incluso para algunas de las jugadoras de todos los equipos, era importante que esto ocurriera al inicio, pero la liga tenía que dar el momento, tenía que tener pasos seguros para que este proyecto, obviamente, estuviera un poco más sólido. Creo que se ha ido paso a paso, lo han hecho poco a poco y creo que llega en un muy buen momento para que los equipos, obviamente, empiecen a abrirse en estos aspectos y poco a poco se empiece a cambiar. Tampoco quiere decir que de la noche a la mañana se vaya a llenar de estos cambios. Creo que cada equipo, obviamente, bajo sus herramientas y bajo sus posibilidades, irá, obviamente, creciendo en estos ámbitos.